Katnab se enamoró de Katnab Woman. Y simplemente todos. Te queremos. Dejar de sin pin. Vas a triturar como Mami Long Legs. ¿Qué? No. Déjame en paz. Por favor, no, no voy a morir ahora. Jaja, trabajo fácil. Espera. Necesitamos crear nuevo Katnab Woman. Así que primero peluche y luego crecer poción. Sé una mujer. Wow, me veo realmente repugnante, irreal y sospechoso. Wow, cadena morada o esta. Amarilla. Wow, esta cara o esta. Prefiero besar la boca. Qué raro me veo. Ahora pelo morado o piel morada. Pelo morado. Ahora uñas rojas o uñas de colores. Rojo. Wow, bonito. Ahora estas orejas o estas moradas. Tan cool. Cola morada o cian. Morado. Tan grande. Aliento realista o no realista. Realista. Oh Dios mío, tanto humo. Último. Ser una Katnab Woman. Wow, me veo tan bien. Espera. ¿Por qué soy tan poco realista? Mi turno. Muchos o uno. Muchos. Wow, parecemos locos. Ahora amarillo. Bonito. Ahora rosa. Genial. Ahora naranja. Ahora azul. Wow, guay. Ahora rojo. Verde. Increíble. Y blanco. Ahora cambio. Ahora rayo. Ahora flor. Wow, estamos empezando a vernos bien. Ahora esto. Y ahora orejas. Wow, qué guay. Orejas verdes. Oh, guay. Tan fresco. Siguiente. Bonito. Orejas amarillas. Ahora esto. Wow, nos vemos tan cool. Y ahora los ojos. Wow, tan cool. Y ahora cambiemos. Wow, nos vemos tan bien. Aburrirse. Chico dueño o chica dueña. Chico propietario como en la vida. Wow, ahora esta cara o esta. Esta es tan realista. Wow, cara bonita. Estas orejas o estas. Katnab. Wow, bonitas orejas. Cremallera o cremallera en la cara. Este. Wow, parezco un peluche. Estas manos o estas. Prefiero estas. Wow, qué guay. Ahora normal o realista. Realista. Wow, humo normal o rojo. Rojo. Oh, mata. Ahora ojos realistas o estos. Estos. Wow, ahora cola o colas. Cola. Bueno, esta cabeza o esta. Este. Wow. Ahora humscare o esto. Humscare. Wow, doy miedo. Y por último. Ser realista. Espera, estoy fallando. ¿Por qué soy tan poco realista? Hermano, ¿por qué somos tan poco realistas? Tienes que ver las caras de todos y luego se actualiza. Ok, primero, Mami Lone Legs. Soy el actor de voz de Mami Lone Legs, un nuevo compañero de juegos. Ha pasado tanto tiempo. Te pido que juegues limpio. Espera, me siento mejor. ¿Qué mejora? Ahora player. ¿Qué? Puc a pilar. Espera. ¿Qué? No puede ser. Papi. ¿Realmente eres papi? Dios mío. Ahora yo misma. Gatna. Qué dulce. Ahora rojo. Oh Dios, un oso. Ahora pollo. Jaja, esperarme. Siento actualización. Wow. Ahora cerdo. Dulce. Verde. Es tan dulce en la vida real. Giro mítico del unicornio. Wow. Ahora Gatna. Woman. Doha Day. Es solo un perro. Ahora wey. Y por último. Kisi Bisi. De ninguna manera. Así que me siento mejor. Wow, soy más realista. Pero ahora quiero más. Para obtener la siguiente actualización tendrá que sobrevivir a todos sus Jumpscares. Tu primero perdedor. No da miedo, jaja. Cerdo. No da miedo en absoluto. Amarillo. Vamos a ver. Cuarto. No da miedo, chicos. Unicornio. Aterrador. Ahora tú. Ahora tú. Rango 15. Fue aterrador pero sobreviví. Adiós. Ahora. Puga a pillar. Muy aterrador. Pleya. Nami Long Legs. Ella es nivel 40. Ouch. Ahora. Kissy Missy con Papi. Casi me muero. Y por último. Casi me muero. Wow, me actualizo. Y me veo iluminado. Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento. Bien. Ahora tú. Ahora él. Espero que no me encuentre porque soy real. Fue brutal. Realmente brutal. Ahora ella. Parece real. Ahora tú. Lo intentaré porque no soy real. Espera. ¿Qué? Wow, parece falso. Pero te voy a dejar porque sus. Ahora tú. Ok, tú. Eres falso para mí. Y no sé qué hacer. Así que ahora él. Está bien. Tu turno. Agravable, agradable. Ahora él. Bien. Y por último. Falso también. Jaja, vamos. Mejora para mí. Vaya, parezco un robot. Ahora di algo o canta. Segundo. Smiling Critters Catdap every day. Bien. Ahora tú. Welcome to the Smiling Critters Catdap. Él está tan cerca. Necesito cambiar mi voz. Bien. Siguiente. One, two, Smiling Critters Shoes. Bien. Ahora él. Smiling, smiling, smiling. Smiling Critters, 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 Smiling. Bueno. Siguiente. Go, go, go. Capnap, 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 Capnap. ¿Qué diablos es esto? Eres falso. Pero, lo sabía. Ahora tú. I just got Capnap Shack. Mmm, that sounds delicious. ¿Qué diablos es esto? Muere. Vale, cantad los dos a la vez. Bien, mejor Wow, así que ahora Catmap era bueno escondiéndose Así que el peor lugar es eliminado Ve Hora de buscar Espera, veo a alguien Es un mal lugar Sal Entra Tal vez en esta escalera ahora Tenía razón Sal, era un buen sitio Así que estás bien Vamos a ver Oh no Lo sabía, sal Y espera, te quiero Te tengo Jugman, tenemos muchos de ellos encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía, pero hay más Jaja, los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien, ahora necesito rayos X Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera, veo algo ahí Pero no hay nadie Oh, y el siguiente está aquí Sal Mal lugar Solo quedan dos Jugman, este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera ¿Quién es? Vale, eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Buggy No hay tan falso Ahora voy a tirar poción de belleza Y ver lo que sale Ru Ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Guau, ok Déjame besar Guau Ahora tú ¿Qué es esto? Ahora él Robo gay Ahora él Guau Dos a la izquierda Guau Y último Chévere mujer Oh no Muere Bien Ahora muéstrame lo que pasa después de mover tu cola Oh, ahora él Se tiró un pedo Puede ser real Oh, oh my god Oh, oh my god ¿Qué diablos? Tu turno Tú puedes ser el verdadero Tu turno Hermano, qué diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es raro Siguiente Veamos Es gasomífero Bien Ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie Nadie ahora Espera Me siento mejor Guau Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Oh, no Usó humo Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente Oh no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh, Dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pila Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Harry Bugies estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor, no me juzguen Jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era Hax Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale, estás a salvo Bien, ahora dibujate a ti mismo Bien, el primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera, es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor ¿Qué diablos? Es esto Ok, ahora Capnarr tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale, soy el primero Vale, soy el primero Ok, saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos, vamos Bru Vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres ¿Qué? Solo quedan dos pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último ¿O no? Tuviste el peor salto en la eliminación Bien, bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mí Muere Pele mujer Que Solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Capnarr estaba con sus amigos Y estaba peleando con Heidi Buggy Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Brother no, no Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió ¿Qué? ¿Y el último? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien, ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas O no, no mamá piernas largas Bésalo, mamá Se clonó a sí mismo Oh, no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos, mamá Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último Tere mujer ¿Qué? Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Moni Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Vamos Gracias por mirar chicos y adiós S-M-I-R-E M-R-V-K ¡No, no, no! ¡Los de mí! ¡Por favor, por favor, por favor! Saludos empleados, y bienvenidos a tu primer día aquí. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. I look forward to finding out. Dumbai fue atrapado y necesito comprobar cuál es real así que muéstrame tu jumpstart Miedo y parece real Segundo Parece real Siguiente Ouch, ahora este Por favor que alguien me ayude Siguiente este tipo Muy real Y ahora el quinto Parece real Siguiente Ahora el Oh Dios mío que miedo Ahora este tipo Ouch, bien, no quedan muchos Su turno Real Ahora este El también es real El siguiente Un poco sospechoso Ahora el Muy muy sospechoso Quedan dos Vamos Ayuda Y el último Es totalmente falso Muere Me siento mejor Wow, parezco más real Así que ahora muéstrame tu escena del juego Precisa Ahora el Fue una escena muy aterradora Bien, siguiente Me llevó allí Estuvo bien Ahora tú Así que le disparé con humo Un poco sospechoso Usted Use todo mi poder No es sospechoso Siguiente Ahora tú Ok, ahora este No sospechoso Y este Pingüinos me la van a mascar Kawasaki Cago Grigón Y este Espera Esto es realmente sospechoso Muéstrame tu cara Pingüino De ninguna manera ¿Y qué hay debajo de ti? Tenías esto en la barriga Muere Me siento mejor Wow, me veo loco Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti Smiling Critters Real Ahora tú ¿Qué? No es sospechoso Ahora este ¿Qué es esto? Tu papillar Sospechoso El Caca Ahora esto Familia Dobry Que puede ser real Ahora el Perros Ok, siguiente Floppa Ahora el Prototipo Eso es sospechoso Siguiente ¿Qué es eso? Eso no puede ser real Ahora el Mano de Dobry ¿Y tú? Caca Ahora el Ratas Y último Papis Eso es falso Morir Kissy Missy Lo sabía Muere Muere No quedan muchos Así que ahora muéstrenme sus voces Ok Bien la tercera No está mal Ahora él Quinto Suena bien Siguiente Cu Usted Espera Es falso Freddy fazbear Lo sabía Espera Me caí Guau Me veo aterrador Oh mi Dios Ahora tú Ok Tu turno Siguiente Siguiente Cool Ahora tú Y último Ok Sois todos reales Ahora muéstrenme sus caras Rui Siguiente Riffin Ok Siguiente Blankybox Eso es real pero sospechoso Usted Dora Raro Siguiente Sin cabezas Siguiente Es vivo Siguiente Chica fortnite Ahora tú Rook Ahora tú Catnap Siguiente ¿Qué? Usted ¿Qué diablos? No puedo decir cuál es real Vale Dobby no tenía piernas Así que muéstrame tus piernas Antes de ser cortadas Guau Esto puede ser real Siguiente SCP Piernas Raro Mami Long Legs Piernas de flor No se parecen a Dogdai Kissy Missy Piernas Guau Esto es sospechoso Piernas robóticas Vestido y piernas de papi Alas de pollo Piernas de mujer Eso es realmente sospechoso Porque Dogdai es un hombre Lo sabía Mami Long Legs Morín Me siento mejor Guau Me veo increíble Ok ahora muéstrame tus dibujos Primero Espera ¿Es esta la mujer del día del perro? Relimente sospechoso Tú Vale Bien Tú Bien pero raro Guau Es gracioso Bien Espera ¿Qué es esto? Vale Se está volviendo sospechoso Está bien Bonito Guau Espera Catnap ¿Por qué me dibujaste? Hermanito Muere Juni Catnap Morí Actualizar Guau Me veo increíble Ok ahora es tiempo de usar la poción Guau Siguiente Vale Eso no es sospechoso Tú Genial Tú Oh Dios mío ¿Qué es esto? Qué miedo Tu turno Es una locura Ahora tú Parece un Freddy Fazbear Guau Ahora él Guau Siguiente Vale No es sospechoso Ahora él Guau Y el último Oh Dios mío Es la Miss Delight Muere Me siento mejor Espera ¿Qué es esta actualización? ¿Soy una mujer catnap? Necesito cambiar tan pronto como sea posible Bien Ahora dibujame tu enamoramiento Dibujé mi enamoramiento jaja Esto no parece sospechoso Siguiente Ok esto puede ser tu crush Muy bien Bien Ok Muy bien Catnap Dogdai odia a catnap Él es falso Muere Espera Me siento mejor Ahora soy un robot Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo Primero Espera Es falso Muere Lo sabía Harry Buggy Vale La siguiente Ouch Es falso Lo sabía Miss Delight Ahora tú Esta también es falsa ¿Qué? Smiling Critters No puede ser Ahora el Dogdai ha muerto ¿Quién hizo esto? Smiling Critters Tomamos el control sobre él ¿Por qué entraste dentro de él? Harry Buggy nos dijo Ok solo lo asuste Solo te tomé por el té Vale Siguiente Miss Delight Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas Espera ¿Qué está pasando ahí? Es hora de cortarte Para Es demasiado tarde No tiene piernas ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti Oh no ¿En qué me has convertido? Ayuda ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado Oh Dios mío eso es tan triste Bien Tal vez Catnap Usaba humo para hacerlos dormir Catnap Please Help us go to sleep Catnap We need it Bien Se fueron a dormir Tal vez Baxi No solo estaba enfadado con Catnap Adiós Thank you I hate this Odio esto Tal vez este Wow son perfectos Bien, si no fuiste tú, entonces tal vez croatetai Dogdai revisa todos los homescares del capítulo 3 luego el capítulo 2 y luego el capítulo 1 Ok va a ser fácil, woof woof el primero Daba tanto miedo, ahora cerdo El siguiente es amarillo Oh dios mío, ahora azul Au, ahora púrpura Me siento tan mal, ahora es el momento para el unicornio, vamos Y ahora verde Lo siguiente es el Dogdai Au, ahora la muñeca Sigo sonriendo, no pierdo la fe Ahora Dogdai Oh dios mío, mi cabeza El siguiente es Haggibuki, veamos Au, ahora es el momento de carnal El siguiente es el Gris Vamos Au, y ahora el Proutetai Au, bien, sobreviví Ahora el capítulo 2 Bien, el siguiente es el Gato Mi cabeza El siguiente es el Pleasure No sé si sobreviviré El siguiente es Bunsobani Cat B Baxi Ball Mami y Papi Ahora Flor Siguiente Dadilon Lex Siguiente Dino Siguiente Spagoon Pilar Siguiente Robot Podría morir Y Hagi Y por último Amapol Espera, entonces eres tú No era CatNap Eres nivel 1 Y para subir de nivel mira mis nuevas creaciones CatNap, necesitamos actualizar Vamos Claro, lo tengo Tien miedo Bien, el siguiente es el Juguete Verde Perro Danés, tengo miedo Vamos CatNap, no llores Bien, la siguiente es la CatNap Wow, se asustó Ahora Cerdo Ouch, siguiente perrito Solo quedan dos criaturas sonrientes Voy a recoger amarillo Y el hijo el azul Espera, me siento mejor Wow, nos vemos increíbles Así que ahora es el momento de la pesadilla Hagi-Buggy El siguiente es el Prototype Mi cabeza Bien, ahora es el más difícil Terro Danés Miedo El siguiente es Baxi-Bull Ayúdame No CatNap, ven aquí Ahora Mami Miedo Ahora Papi Ahora Baby Long Legs Ahora Daisy Tien miedo No quedan muchas Ahora Bonzo Ahora Boogie Bot Ahora Tissimisi No me siento bien Hagi Y ahora TMS Belight Nos sentimos mejor Somos iguales Somos iguales Ahora CatNap Ahora tenemos que aquear CatNap Ayúdame Ahora Gato Y ahora Gato Blanco No me siento bien Y el siguiente es Dino Cachorro Ok, el siguiente es Pugun Pilar Me comió ayuda Siguiente Hagi-Buggy Ahora Jugador Y ahora Orman Ahora este juego Oh Dios mío Y ahora este tipo caca Ahora mejor Wow, nos vemos tan cool Ok, para conseguir las siguientes mejoras Necesitas deslizarte desde esta diapositiva Primer perro dañe Bien, vamos Espera ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda Son demasiados Lo hice Vamos Ahora me toca a mí Espera ¿Quién es? Hagi-Buggy Que alguien me ayude Asusta pero lo hice Espera Nos sentimos mejor Nos vemos va Bien Ahora para conseguir las siguientes mejoras Necesitas ver todas sus caras Oh, me pregunto qué aspecto tiene Hagi-Buggy ¿Qué? No puede ser MS Dilaite Ella es mi crush Vamos a ver Wow, ella es una chica anime Ella es aún más hermosa La siguiente es Kisi-Misi Veamos Es tan bonita Deja de fingir Hermano El siguiente es Baxi-Bo Es que la roca Ahora Hagi-Buggy Veamos No puede ser ¿Cómo me encontraste? No puede ser Ahora papi Ven a besarme Catnap stop Ahora unicornio Ahora catnap Lankybox no way Ahora cerdo Ahora peluche dog-dye ¿Qué? Ahora peluche verde Payaso Peluche amarillo Blue Rojo Y eso es todo Vale, coge la nueva mejora Oh, parecemos monstruos Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor Ok Ahora necesita ser calificado para mejorar Primera señora delicia Ella jumpscare jugador pero fue asesinado Ven aquí ¿Qué? Ayúdame por favor soy una buena persona ¿En serio? Estaba bromeando Fue malo Estaba atada como dog-dye Se enamoró de catnap pero él no la quería Antes era guapa pero la cambiaron Qué día tan bonito ¿Qué? Estoy horrible ¿Qué me has hecho? Eres mala Oh, no Siguiente Hola Le disparó a su familia y los destruyó ¿Te gusta? Sí ¿Tan hermoso? Kimmy Toda la victoria Nosăm Toda la victoria A ver Toda la victoria Toda la victoria Toda la victoria Fue malo Disparó a la familia con Dogdai Eres un mal ser humano Estaba alabando al Proutetab Bien, siguiente Fue asesinado por el Proutetab Tiene diferentes Humpscares Qué miedo Siguiente, el muto Vete a la buena porque tengo miedo de ti Gracias, me siento mejor Wow soy robot Siguiente, Huggy Buggy Pesadilla Su Humpscare era de TV Qué bonito televisor Qué demonios, ayúdame Robó Dogdai a su TV Solo te tomé por el té Su familia estaba en peligro Jugador, por favor, no nos hagas esto Lo haré Eres bueno para mí Ok ahora Dogdai Ok Sus piernas fueron cortadas por el Proutetab Mis piernas ayudan Espera ¿Qué estás haciendo? Ru Smiling Critters se metieron en su cuerpo y él cambió Oh, Dios mío, daba miedo Me siento mejor Vaya, parezco un robot Bien, para conseguir la siguiente mejora Mátalos a todos Vale, va a ser fácil Primer abrazo Pusemos la caja Está muerto Ahora Mami Pongámosla en la trituradora Ahora Catnap Pusemos el Proutetab Y el próximo Dogdai Pusaré bichos sonrientes Y ahora Papi Plaitinesseo La mano No, déjame ir No te preocupes, vas al horno No me dejes ir No me dejes ir Y por último Papi Fácil Así que ahora actualiza Wow, nos vemos perfectos Espera ¿Quién es? Catnap está muerto Es mi Jean Critters ¿Tal vez tú? Siempre quiso hacernos dormir ¿Quizás tú, Dogdai? Me cortó la pierna Yo también te quiero Yo también te quiero ¿Qué? Por favor, no Pero saliste Entonces ¿Qué? Yo estaba tratando de atraparlo Pero el uso gas Necesito huir Ja, ja, ja ¿Dónde crees que vas? Por favor, no Oh, Dios No Quizás la Miss Delight Me chocó Y entonces algo me llevó No, 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 no Vale Entonces quizás Cerdo Rosa Tenía respiración repugnante Y la gente estaba muriendo Oh, Dios mío Necesito ese nuevo modelo De mujer Catnap Pero espera Oh, no, la cola es demasiado larga Ja, ja, ja Vamos Te quiero Yo también te quiero Espera Puedo ver una nariz de Boba Fancy Me cortó la nariz y tengo una nueva Qué día tan maravilloso ¿Qué? No Ja, ja Tengo que conseguir uno nuevo Ja, ja Ahora puedo vengarme Espera Siguiente Huggie Boogie Lo lleve a probar todos los Jumpscares al museo Oh, Dios mío Eso es Huggie Boogie Pero espera ¿Qué es ese interruptor? Oh, Dios mío Estos son Jumpscares Tengo que comprobar todos ellos Vamos con el primero Tú, papi Mató a Kissy Missy No, por favor No lo hagas Ja, ja Se acabó para ti ¿Qué pasó después? Yo quería salvarla Pero me comió Necesito ayudarla No Te voy a comer, ja, ja Dios mío Estoy dentro de él Tengo una idea Puedo hacerlo explotar Ja, ja ¿Lo mató? No Lo prometo Papi está muerto ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola Espera Tal vez tú hiciste esto Así que primero Katnab nos disparó con gas Así que lo tiré a la papelera Ok, eso es un poco sospechoso Espera ¿Qué? Prototipo No hizo su trabajo Así que lo golpeé con electricidad Y le metí la cuchilla en la boca Oh Dios mío Así que lo mutaste ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente Y nadie me quería Así que me tiraron a la basura Por favor no lo hagas Ja, ja Se acabó para ti Fue idea mía Oh Dios mío Alguien viene Espera ¿Quién? Aquí, aquí, aquí Oh Dios mío ¿Qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo Estoy de acuerdo Mi vida Odio Katnab No sé lo que estoy haciendo aquí Pero me gusta protestas Espera Alguien viene ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Platón ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes Pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos Así que tú eres la mala persona Oh no ¿Dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí Es Baxi Ball Lo sabía Tú lo mataste Yo era un regalo para las vacaciones Pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí Oh no Oh no ¡Ladme! Por favor ¡Pero no! ¡Ruñame! ¡Ruñame! Let's go! Oh no! Leave me! PLEASE, JUST GO! RUN! Atonements! Never thinking about you every day, every day. Is this your son? Gracias mamá, gracias papá. Me encanta. ¿Te gusta? Esto es tan hermoso. No! 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 Katna! Katnap y Katnap Women están muertos. Nunca quise este juguete. Este es feo, me llevo esto. Hijo te compré el juguete, vamos a ponerlo aquí. No quiero este juguete Hijo, elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizás este Hey, puedo jugar contigo Hey, puedo jugar contigo No, nunca Tal vez este aldeano Esta es su historia No, no, gracias No, gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera, tengo este coche especial de edición limitada Wow, le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor, tenga cuidado Por favor, tenga cuidado Oh, what has happened? Ok, entonces ¿Qué contacto tenías con Katna? Nos mató y luego salió Espera ¿Pero quién es? Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey, vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares Oh my god ¿En serio? Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano, esto no se ve bien Ahora él Oh Dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora haggis Dino Au Ahora pago un pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora Bunso Bunny Oh Dios mío Baxi Bo Ahora Hagi Wagi Ahora Mami Lon Legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir al resto de ellos Ahora Kissimisi Ahora girasol Daddy Lon Legs Knap Woman Duele Día del perro Oh Dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez Bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marioneta Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera Estas figuras sonrientes son osos Freddy Podcast esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio Unicornio Certo Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera Así que sticky figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok Si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorado Oh Dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No él me mató Bien Espera Te vas Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Katnab también ¿Qué ahí lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumpscares pero no sé Creemos que tus Jumpscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío Daba miedo Ahora burbujas Oh limpia Oh porque eres así Au Ahora Pomni Que Ragata Me estoy muriendo Ahora Kan Ahora Gangel Au Ahora King Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera Que hay en su mano Fuera Papá Palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo Pero un día cambie Y lo asuste Pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él entonces tal vez jugador porque no le gusta papi tiempo de juego Pero Katnab no quería Jugador está muerto ¿Qué? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba ¿Dónde está eso? Disgusting Bien Bien Ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? ¿Kissi Nisi Fuiste tú? No Lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púrpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Jumpscare No Tal vez lo hiciste por Katnab No fingía estar enfermo y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man y odiamos las Katnabs ¿Por qué? Porque Katnab mataron a mi familia Claro Dios mío ¿Pero lo mataste? No No lo hice Amigos Arcoiris Espera ¿Qué? No estábamos intentando convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no me Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Oh mi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío Ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katnab? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor No Ok entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí Eso fue aterrador Espera Espera ¿Qué está haciendo? Para ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otoño No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja Están muertos Vamos a fusionarlos ¿Pero sabes quién mató a Katnab? Sí Fue papá Y el niño Tengo un beso especial ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Me lo amo! El peor juguete de la historia Entra en la basura ahora Ok vamos a elegir Este es un pájaro ¡Este es un pájaro! Era un pájaro Pero no como cualquier otro pájaro ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece Tenemos que llevarlo de vuelta a su verdadero dueño Por favor mantengan la calma y síganos Bien entonces tengo que elegir este Oh no estás tan sucio Katnab Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo tienes que tirar esa cosa Y yo soy tu Espera lo veo Vuelve Lo siento estaba intentando comprar un juguete para mi hijo Este televisor es impresionante Bienvenidos a casa Hermana, esta tienda es rara Espera ¿Es Dogdai? Vamos allí Hola Dogdai Soy un gran fan Por favor, ayúdenme ¿Qué hacen esos juguetes? Hombre ¿Qué? 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 Carlos no Espero que Carlos esté bien y este perro sea solo un juguete Espero M-I-R-E-M-R-B-J ¿Cuándo estás trabajando en el... Hola ¿Qué? 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 Espera Este se ve bien Ah... Voy a cogerlo Déjame encontrar un cajero Hola Un catnap, por favor ¿Qué demonios? ¿Sabes qué? Esta tienda es rara Tengo mejores juguetes en casa Mamá, papá estoy de vuelta Voy a jugar con mis juguetes Finalmente Espera Desaparecieron Tal vez mi padre se los llevó Espero que no lo haya hecho Espera ¿Por qué son tan grandes y están en las paredes? Hey, hijo, haznos videos Ouch, vale, papá Ahora voy a tratar Nom, nom Papá ¿Te gustó? Era repugnante No, papá Lo siento Me escondo aquí Mis padres me odian Pero nunca me vendiré Y ustedes también deberían hacerlo Hora de ver la tele ¿Qué diablos es esto? Creo que este televisor está roto Vamos a jugar Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa ¡ youtubers! ¡Vacia a casa! Bueno, parte, parte, parte ¡Vacias a la tele es la que se trata! Muy bien! ¡Vacia a casa! ¡Vacia a casa! ¡Vacia a la tele! Jugman, juguetes, ¿qué estás haciendo? Sorpresa Rápido, construyamos un mudo Bien, hecho Veamos las cámaras Oh no, mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos, no creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera, este es Bobcat Gregory, ¿dónde estás? No, Bobcat, espera, alguien viene He sobrevivido, ¿por qué huele tan mal? Hola Gregory, me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa, y tengo una idea de cómo ¿Cómo, Carlos? Soy Catnap ¿Qué demonios? Mira Hola Catnap, ¿cómo estás? Hagi, él es falso Yo soy el verdadero Hagi, comprobar cuál es real Así es Enséñame tus cigarrillos para dormir No está mal Punto para ti Gracias Espera, ¿qué demonios? Bien, ahora muéstrame lo que comiste en la serie No está mal Ahora Catnap segundo Punto para ti Y por último lo más importante Catnap era cantante profesional No soy un cantante profesional Oh, Dios mío, tan hermosa Voy a Jumpscare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja, ven conmigo ahora Oh no, tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo en uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento de conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Rápido Carlos, súbete a mi espalda Vamos a salir Espera, veo a Catnap No, Carlos Carlos, vamos a huir No me siento bien Oh no, prototipo No, por favor, no Basta Por favor Catnap no Está vivo Policía, policía Encontré monstruos en mi casa Ja, 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 ja Ok, veamos estos monstruos Ven, te prometo que son reales Aquí, pero ten cuidado Chico, esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera, esos juguetes son reales? ¿Qué? Carlos, ¿estás bien? Espera, oigo a alguien Espera, ¿qué acaba de pasar? Carlos, ¿estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino O no, Catnap O no, Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera, no Salgamos Catnap no hiciste tu trabajo Y nos traicionaste Muere ahora Haré lo mismo contigo y tu familia Si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor, no lo hagas Voy a encontrar Carlos, si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh, Carlos Espera, ¿quién es? Espera, ¿qué? ¿Qué? Kiss y Missy hacer algo con él Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? ¿Por qué estoy mirando a Catnap? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los Jumpscares Buena suerte Dios mío Vale, veamos la primera Qué miedo El siguiente es el Chico Rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver Elefante Jumpscare Ahora es el momento para Catnap Peluche Lo mismo que los demás Pero Púrpura Espera, puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora Unicornio Ok, este es el mismo Ahora Drop Die Ouch Y la Rayuela Obstie Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi Burdi Blue perdió su cara Este era el mejor Ahora Catnap Él está consiguiendo el número 1 Ahora Drop Die Qué miedo Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera Me equivoco O ya puedo disparar Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale, rápido Let's do this ¿Dónde estoy? Oh no ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Catnap ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No, 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 no Vuelve Gas No me siento bien Siento el gas Catnap Dios mío Pero espera Me siento próxima actualización Wow Soy medio Catnap de oro Así que ahora Drop Die Diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale, última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Calificar todos estos jumpscares con el fin de ver cuál es el mejor Empezar con Drop Die Oh no Dígame Por favor Solo vete Corre, corre Bienvenido a casa Duele Viene ahora ella Ahora criatura roja Ahora rosa Ahora azul Ahora blanco Ay Ahora naranja Mi cabeza Ahora verde Ahora amarillo Y ahora Hagi Burgess El siguiente es Dino El siguiente es Dino Miedoso El siguiente es Puba Pillar Espero que no es miedo Ay No puedo esperar a Catnap y Prototype Ahora Bunso Bonnie Ay Ahora Player pero con más cara Ahora Gato Ay Ahora Papi Oh mi Dios ella parece espeluznante El siguiente es el perro púrpura Ahora Manny Long Legs Se ve raro Ay Ahora Kissy Missy Y ahora Kissy Missy pero con papi Wakes up Wakes up Se ve tan aterrador Tiki Bili Mira su viento Ahora Hagi Bugi con Prototype Ay Ahora Basic Ni Ahora Baxi Ball Ahora esta cosa Vamos Y ahora Babylon Legs Vamos Ay Siguiente es Hagi Bugi pero destruido Mira su cabeza Es tan triste Vamos Ay Ahora Catnap Esto es lo que estaba esperando ¿Qué pasa? Ay, y ahora Prototype, vamos. Ahora vamos a crear todas mis creaciones, entrar bebé, azul o morado, púrpura, wow, frío, cadena o cadena verde, por supuesto este, bien, boca o boca ensangrentada, prefiero este, wow increíble, lengua o dientes, lengua, wow, ojos o gafas de sol, estos ojos son raros, pero los voy a elegir, fantástico, ahora caca o más ojos, ojos, wow genial, piernas o manos, manos, wow increíble, piernas o zapatos, patas de gato, wow, qué es esto, dientes de cola o púas, cola, wow, se ve mejor, oídos o auriculares, orejas, wow, aliento de fuego o aliento apestoso, creo que fuego, tengo aliento de fuego, demonio o ángel, ángel por supuesto, me volteé, soy demonio, no, no seas como yo, matar gente u hospital, este, o no, me volteé, ¿en qué me cambio? Ahora smiling critters, naranja o rosa, naranja, wow, sin patas o con patas, prefiero piernas, o no, me he vuelto loca, perdí mis piernas como dog day, ahora smiling critters dentro o ratas, ¿qué? Prefiero smiling critters, que tengo smiling critters, ahora boca dog day o boca pixel, por supuesto dog day, wow, qué guay, ahora ojos dog day o ojos normales, prefiero estos, wow, tan guay, ahora cadena dog day o cadena normal, prefiero esta, wow, tan guay cadena, ahora esta mano o mano de perro, perro, wow, tan guay, ahora orejas dog day o orejas de conejo, dog day, oh dios mío parezco del juego, ahora nariz normal o nariz de perro, perro, wow, tan fresco, ahora cola dog day o cola saiyan, dog day, iluminado, ahora dog day barriga o este raro, dog day, bonito, y el último convertido en dog day, wow, soy tan aterrador. Ahora pelo rubio o pelo negro, yo prefiero las rubias, guay, ahora cinta o sombrero, cinta, wow, tan fresco, ahora camisa azul con manzana o vestido hecho, camisa azul, tan fresco, ahora zapatos rojos o negros, rojo, muy chulos, ahora vestido rosa o rojo, rojo, guay, ahora estos boca o normal, prefiero estos, Ahora ojos normales o ojos de Mr. Light, Mr. Light, oh dios mío, ahora esta cosa, guau, y ahora convertido en Mr. Light, guau, me veo tan aterrador. Oh, acabo de nacer, dios mío pareces un bebé. Ay, el siguiente es Happy Opscotch, vamos. Ay, ahora dog day. Esta me asustadizo, ahora catmá, pero pequeño. Ahora elefante. Ay, ahora rosa. Ay, bicho rojo. Y ahora dog day. Ay, ahora rosa. Ay, no quedan muchos. Así que ahora Hagi Burgis. Y ahora papi. Me veo peor. Ahora es Nightmare Hagi. Vamos a saltar. Hola. La siguiente es Kissy Missy. Ahora Manny. Y ahora Catmá. No puedo respirar. Ahora Puga Pillar. Ay, ahora este gato. Apenas cabe en esta cosa. Ahora Missy. No puedo respirar. No puedo respirar. Vamos. Ay. Ahora vino. No puedo respirar. No puedo respirar. Ayuda. 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 Ahora Pielle. Ahora Baxi Bob. Ahora Babilón Legs. 4, 3, 2... ¡Ay! Ahora Baisy. ¡Oh Dios mío! Ahora Catmap Mujer. Y ahora Hagi Boogie. ¡Ay! Espera, no me siento bien. Ayuda. Falta todo el mundo. Necesito dibujar. ¡Wow! Ahora Catmap. ¡Wow! Hermano, me siento actualización. ¡Wow! Me veo increíble. Bueno, ahora es el momento para la introducción. ¡S-M-I-O-E! Dibujo rápido siguiente. ¡Dios mío! Falta el siguiente. Y el siguiente es el dato rojo. ¡Hecho! Y ahora rápido aquí. Y el último Catmap. ¡S-M-I-O-E! ¡H-M-I-O-E! Son sonrientes, pero volvieron a la vida y jugaron al escondite por sus vidas. ¡Ouch! Duele. Voy a por ti. Tenemos que ocultar. Necesitamos escondernos. Rápido. Aquí. Aquí estamos a salvo. Rápido. Aquí. Aquí estamos a salvo. ¡Oh Dios mío! ¿Dónde debo esconderme? Necesito dibujar. ¡Ja ja! Se cayó ahí. ¡Oh! No. ¡Tripe la! Espera aquí. Y ahora aquí. Estoy a salvo. ¿A dónde fue? Tan cerca. Salgamos. Espera. Veo a alguien. Rápido. Aquí. Vuelve. Me estoy enfadando. ¿A dónde se fue? No la veo aquí. Espera. Tal vez aquí. Te tengo. ¡Oh no! Él está aquí. Rápido. Aquí. ¿Qué es este lugar? Voy a por ti. ¡Oh no! Está bajando. Rápido. ¡Wow! ¿Dónde está? Tal vez en esta foto. No está aquí. O no. Necesito cambiar de escondite. Este lugar se ve bien. Yo solo para dibujar pequeño veneno. Lo tengo. La veo. O no. Vuelve. ¡Oh Dios mío! Estaba cerca. Tengo que quedarme aquí un rato. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, por favor, necesito ayuda. Está bien, cariño. Catnavs, ayúdalo. O no necesito esconderme. Lo veo. No. Corre. Aquí. O no. Me está persiguiendo. Voy a morir. No. Bien. Necesito encontrar un nuevo escondite porque él viene. Espera. Esto se ve bien. Rápido. Cerca. Y aquí estoy a salvo. ¿Dónde se fue? Mientras tanto. O no. Él viene por mí. Tengo que dibujar rápido. Hecho. Espera. Esto es una cámara. Significa que está aquí. Ven aquí, mi niño. Está buscando a alguien. Necesito entrar en esto. Rápido. Wow, este es un buen lugar. ¿Dónde se fue? Ya viene. Necesito esconderme. Aquí. Déjame dibujar. Hecho. Se fue adentro. Rápido aquí. Jaja, me escapé. Nunca me encontrarás. ¿Estás seguro? Ahora no hay salida. Necesito ayudarlo. Ven, Hagi. Y ahora rápido aquí. Los niños limpian la casa. No hay problema, papá. ¿Ahora qué? Estoy entrando. Oh no. Corre. Abraza. Ahora se lo está comiendo. Rápido. Y ahora arriba vamos. No tan rápido. Me persigue. No. Rápido aquí. ¿Qué es esto? Ahora poción. Pía adentro. Vuelve. Vuelve. Jaja, nunca. Wow, este lugar está iluminado. Necesito correr. Ahora no me voy a esconder aquí. Vamos a esperar. Jaja, bye bye. Y ahora escondámonos por aquí. Perfecto. La vi. Tiempo del demonio. ¿Cómo? No, 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 no. Rápido aquí. Debe haber una entrada. Te veo. Rápido vamos a abrirlo. Wow. ¿Dónde está? Tengo que pulsar este botón y ahora aquí. Jaja, vamos. El mejor sitio. Yo, emen. ¿Qué es esto? Hey. Yo, emen. ¿Me he oído a alguien? Mira mis músculos. Hermano, mira arriba. Brother, no, 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 man. Aquí estás. Voy a por ti. No, necesito correr. Ayúdame, ayuda. O no, ¿qué le ha pasado? Soy glitch. Corre. Necesito dibujar. Ahora soy invisible. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta chica? Jaja. O no, Jax está muerto. O no, él está aquí. Tengo que correr. Necesito dibujar. Tengo una idea. Y ya está hecho. ¿En qué me he convertido? Quedémonos aquí. ¿Qué es esto? O no, es mi mayor miedo. Estoy a salvo por ahora. O no, ya viene. Corre. Voy aquí. ¿A dónde fue? Espero que no me encuentre aquí. O no, él está aquí. Déjame dibujar. Perfecto. Guau. ¿Qué es esto? O no, rápido aquí. Es demasiado alto. Salgamos de aquí. ¿Qué está haciendo? Sal, sal. O no. O no, viene a por mí. Aquí. Creo que estamos a salvo aquí. Espera. Corre. Rápido. Aquí. Bonito lugar. ¿Qué es esto? Aquí. Dios mío. Vuelve. O no, ya viene. Corre. Ayúdame. No. O no, ¿qué le ha pasado? Necesito correr. Vamos a dibujarlo. Oh, funcionó. Ahora puedo subir. O Dios mío, puedo caer. Este es un escondite perfecto. Vamos. O no, Apocalipsis Zombie se acerca. Necesito dibujar algo. Hecho. O no, ya vienen. ¿Qué es esto? No, me han pillado. Me veo mal. Es hora de crecer. Más. Más. O no, él puede ver a todos desde ahí arriba. Necesito esconderme en este cajero. Guau, este es un lugar perfecto. ¿Dónde está ella? Puedo olerte. O no, me ha pillado. Espera, respiraderos. Guau, puedo esconderme en la bóveda. Vamos. En la bóveda. Te tengo, LOL. O no, viene hacia aquí. Ya casi llega. Espera. ¿Qué es esto? Guau, este es mi siguiente escondite. Te voy a dejar por ahora. Está aquí. Necesito esconderme rápido. Te veo. Dibuja. Déjame dibujar rápido. Hecho. Entremos. ¿Qué es este lugar? Está encima de mí. Déjame dibujar. Hecho. Me he convertido en una planta. Ahora veamos. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Me voy de aquí. Vamos. Creo que se han ido y puedo salir con seguridad. Espera. Jaja, aquí estás. Corre. Tengo que dibujar rápido. Guau, vamos. Él está detrás de mí. Vamos a entrar en el coche y correr. Me escapé. Y ahora necesito encontrar un nuevo lugar. Como este. Perfecto. Me persigue. Voy a morir. Usemos el trampolín. Usemos el trampolín. ¿Dónde está? Espera. ¿Qué? Me caí en el lugar. Oh, no. Él está aquí. Corre. Corre rápido. A la escuela. No veo ningún escondite. Necesito dibujar uno. Guau. ¿Esto es una habitación catabólica? Detengo, Pony. Espera. ¿A dónde fue? Oh, no. Está aquí. Ella no está aquí. Y aquí. Y aquí. Oh, no. Espera. ¿Qué es esto? Guau, creo que estoy a salvo aquí. Pero esta habitación es espeluznante. Oh, no. Catnav está aquí. Necesito esconderme. Te veo. Oh, no. Él me ve. Aquí rápido. Oh, no. Es su esqueleto. ¿Dónde está? Rápido. Vamos a construir para arriba. Déjame salir. Déjame salir. Jaja, perdedor. Espera, la está rompiendo. Necesito correr. Aquí. Viene hacia aquí. Tal vez ella está en esta habitación. Tengo que dibujar rápido. Hecho. Soy invisible. ¿A dónde fue? Ahora lo controlo. Vamos a construir un muro. Déjame salir. Déjame salir. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido. Rápido. Aquí. Oh, Dios mío. ¿A dónde voy? De ninguna manera. Me voy a esconder aquí. ¿Dónde estás? Comprobemos la primera habitación. Despejar. Ahora esto. ¿Qué es esto? Ahora esto. ¿Qué? Ahora siguiente. Está tan cerca. ¿Qué es esto? Oh, no. Él viene por mí. Abre la puerta ahora. Nunca. Ahora cerremos las puertas. Hecho. Salgamos. ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí. Espera. ¿Quién es este? Está volando. Corre. Rápido. Aquí. Espera. ¿Qué es esto? Tengo que dibujar todas sus cabezas para abrir esta bóveda. Vamos a empezar a dibujar. Hecho. Bonito. Ahora Jax. Hecho. Vamos. Ahora Kain. Hecho. Vamos. Ahora Kinde. Wow, cara bonita. Hecho. Open up now. Wow. Este sitio es una locura. Necesito destruirte. Te tengo. Necesito dibujar rápido. Hecho. Jaja, me estoy escapando. Vamos. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido. Muévanse. ¿Qué es este lugar? Necesito correr. Oh, Dios mío. Regresa. Nunca. Rápido a la escuela. Necesito dibujar una silla para esconderme. Wow, me veo bien. Quedémonos aquí. ¿Dónde estás? Oh, no. Oh, no. Me encontrará. Te veo. Aquí. Rápido. Vámonos. Espera. ¿Qué es este lugar? Meanwhile. Bien, ahora voy a dibujar la puerta. Vamos. ¿Dónde estoy? Kaufmo, tú también estás aquí. Sí, pero corre. Oh, no. Rápido. Necesito dibujar. Wow, esto es perfecto. Ahora parémonos aquí y él no me encontrará. Pero, ¿dónde debo esconderme? Estoy huyendo. ¿Qué es esto? Es mi fin. Corre aquí. Rápido. Arriba. Vamos. Espera, tengo una idea. Puedo hacer un dibujo. Hecho. Y ahora vamos a saltar en él. Wow. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido. Conozco esta habitación secreta porque trabajo aquí. Hermano. ¿Dónde se fue? Bien, tengo una idea. Déjame dibujar una palanca. Hecho. ¿Dónde está? Dios mío. Vámonos. Este lugar es una locura. Ja, ja, ja. Oh, no. Él está aquí. Necesito esconderme. La perdí. Espera, veo la puerta aquí. Necesito correr rápido. ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí por un tiempo. Bien, dibujemos mi próximo escondite. Wow, este lugar es impresionante. Te vi. Oh, no. Oh, no. Él está aquí. Rápido. Este lugar es bueno pero necesito correr. Rápido, ahora aquí. Al departamento de bomberos y ahora aquí. Wow, este lugar es impresionante. Espera. ¿Qué es esto? Oh, no. Qué buen día. Espera. ¿Quién es este? ¿Es esta la habitación de Katnaps? No. Espero estar a salvo aquí. Ya voy. Ja, ja. No. Oh, no. Él está aquí. Al final me encontrará. Necesito correr. Aquí rápido. Oh, no desenfundemos. Y aquí rápido. Oh, no. Me quedo sin jaja. No creo que me encuentre aquí. Espera, lo veo. Oh, no rápido a esta imagen. Ja, ja, perfecto. Te vi, vaca. Oh, no. Oh, no. Chicos, creo que solo queda un minuto. Estoy a salvo aquí. Te veo. Oh, no. ¿Cómo? Creo que está haciendo trampa. Rápido. Solo quedan 30 segundos. Rápido. Al oso Freddy Faz. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No puedo encontrarla. Son solo 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, gané. Ja, ja. No. ¿Cómo? A quien tenemos aquí. Estaba usando su aliento para hacer dormir a los demás. Queremos ir a dormir. Queremos ir a dormir. Vamos, Katnaps. Por favor. Aquí tienes. Malo, malo, malo. Pueden hacer 4 a la vez. Hermoso día. Siento que alguien me está observando. Estaba equivocado. Vaya, buen producto. Espera, ¿qué es ese sonido? Me gusta tener un momento para el susto. Oh, mi hija fue muy aterrador. Su junticare era aterrador. Mostra. ¡Cole! Bien, siguiente. Los amigos le pusieron una máscara y no pudo atacar. Necesitamos detenerlo, amigo. Eso es correcto. Bien, hagámoslo. Deja de propagar este virus. ¿Qué? ¿Qué me lo ha hecho, chicos? So sure. This is not a big ask. G. Estuvo bien. Siguiente. Era un juguete con un mecanismo, pero se convirtió en un monstruo. Tio in monstruo. Como los demás de su tipo. Simplemente tiras de su pequeña cola y... Estaba usando su aliento para hacer la línea del inodoro más pequeño. I found you stimed his line. Dusty, right shine. No me siento bien. Yo tampoco. All right, boy is so bad. Voy a continuar sin la línea. Espera, ¿es escucha alguien? Brrrr. Esto no era miedo. Eres malo. Estaba enamorado de mamá piernas largas. Espera, ¿quién es este? ¡Qué diablos! ¡Ese es un foco! Oye, quévame a mí, no a él. ¿Estás ahí? ¡Cringe! Ah, Dios. Por favor, danos algo de helado, hermano. Ella es demasiado larga. Demasiado gorda para llorar demasiado. ¿Qué has dicho? ¿Eh? No, es un aliento de hierba gatera. No es mi aliento. Malo, 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 muy malo. Tiene intro como circo digital. ¡Sí! Parecías espeluznante. Como pudiste kill ellos. Te estaba haciendo que quien los siguiera se durmiera. Por favor, ayúdanos a dormir, Katniss. Lo odio, Katniss. Ayuda, ayúdanos. Dormir, dormir, dormir. ¡Qué buen espectáculo! O-N-R-E-N-T-O-P-A-R-A-C-A-N-C-A-R Cuando estás sordo, ¡mira la cabeza! Malo, malo, malo. Él perdió su cabeza y necesitaba una nueva. Oh, G. Déjame dibujarte una mejor. Hecho. Se ve bien. Estaba en las noticias como una mala persona. Malo, malo. Pero las noticias mienten mucho, así que tal vez sea bueno. Lo siento, pero a la cárcel. Mostró todas las caras de gatos. Es hora de exponerte a todos. Primero uno. De ninguna manera. Era un hombre adulto. Esto es raro. Ahora tú. Elefante. De nuevo, hombre adulto. Esto es raro. Verde. Dios mío. Cara extraña. Roja. Guau. Este tipo da miedo. Creo que todos son fobias. Ahora un cerdo. Cara de troll. Ahora unicornio. Veamos. ¿Qué tipo tan feliz? Mira a este chico. Y... Por, por, por... Por último, canap. Vamos a utilizar el más canapá. Tenía su propio mecanismo que funciona como un pedo. Vamos a probarlo. Funcionó. Oh, no. Él era dulce cerdo mascota. Mamá, quiero este juguero. Vale. Podemos comprar esto. Esto irá a mi lado. Ah, hora de comer. Soy Anthony Davis. ¿En qué me has convertido? Vamos. Aquí está ella. Si este cita lo hace. Vamos a hacer. Mamá, no. Mamá, ¿sabes por qué te has convertido en gato ahora? Fue absolutamente mal. Tenían su introducción en Minecraft. Te amo. Yo también te amo. Te amo. El viento da mucho miedo. Oye, estaremos bien, chicos. Lo prometo. Todos los vientos se llevan. Pero ahora duerme. Duerme, duerme. Oye, que daba miedo. Ella era un juguete de peta. Amo mi nuevo inodoro. No se ve bien. Tú. Mal. Mal. Mira la cárcel ahora. Dos de ellos ya sepa. Él estaba disparando agua tóxica de su nariz. Vamos a verlos. Esto es malo. Todos los juguetes pueden asustarte a la vez. Esto es malo. Mató a Hagibu. Es hora de matarlo. Vamos. ¿Por qué lo mataste? Mal. Le cortaron la nariz. Necesito robar a alguien. Perfecto. ¿Por qué lo hiciste? Oh, lo siento. Vale, lo tengo. Toma esto. ¿Está bien? No estuvo bien. Estuvo bien. Pero irás a la cárcel. Vamos. Siguiente. Él y otros tenían evolución de miedo. Estuvo bien. Antes era un gato. Dios mío, qué gato tan dulce. Permíteme llevar a casa. Estás esperando en mi casa. No podía dejar de crecer por la noche. No es malo. Puedes ser libre. Vamos. Ahora ella. Estaba usando su cuerno para matar. Muéstrame. Oh, no. Cada criatura sonriente tenía bocado favorito. Bien. Muéstrame. Déjame ver. Déjame intentarlo. Usó su aliento mágico para matar a la gente. ¿Qué estás haciendo? Detente. Ella estaba cambiando en miedo y corriendo en miedo y corriendo en mente. Muéstrame entonces. ¿Qué es esto? Ahora yendo al infierno. Ve aquí. El último pollo. Fue hecho de huevo en la granja. Oh, no. Lo rompí. Espera. Oigo algo. Aquí estás. Espera. ¿Qué estás haciendo? Espera. No, no. Fue bueno y malo. Era bueno y malo. Siguiente. Puso muchos huevos y eclosionaron. Bueno. El basmaque es solo repugnante de los huevos. O no es realmente repugnante. Malo que bueno. Ir libre. Te amo. Alguien me estiró. Mamá, papá, Popcat me hizo una broma. ¿Qué? Por favor, no hables. Debo aprender. Guau, guau, soy inteligente. Mer. Mer. ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Oh, my God. Me dolió. No fui yo. No te creo. Comienza a levantar. Ayúdame. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Por la noche. Mis huesos. Ayuda. ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho. Si pierdes significa expulsión de nuestra familia. Pero no fui yo. Fuiste tú. Comienza. O.M.M. Ella robó el mío. No puede, ja, ja, ja. Debo aprender. Guau, lo hice. Déjame aprender cuál es su punto de dir. Aquí. Ja, ja, ja. Difícil. ¿Qué no les gusta a los King Kans? Los dedos. Fácil. Veamos cómo saltar más alto. Genial. Ella viene. El último. No puede ser así. No puede ser así. Por favor, no. No fui yo, de verdad. Te odio. No vuelvas. La siguiente noche. Soy demasiado alta. Padres. Llamaré a la policía. Estoy muy triste. Estás arrestado. ¿Qué? No funciona. Dime qué has hecho. No lo sé. ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche. ¡Suprisa! Es falso. No. Cárcel. Soy demasiado inteligente. Saldre. Mira. Perdió su llave. Fácil. 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 Rápido. Ay, fue asqueroso. Eres demasiado inteligente. ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto. No, por favor, no. Soy tan tonto. No sé cómo caminar. No puede ser así. Debo aprender. Wow. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Te necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo. Pues está bien. Bien primero, Hulk. No hice nada. Dios mío. Amigo, veamos lo que hiciste. Lo atraparon mientras destruía edificios. Muéstrame el video. Aquí, señor. Gracias, amigo. Devuélveme a mi hijo. Nunca. Ay, ya devuélvelo. No. Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé. Wow. Fue triste. Te estabas tratando de salvar a tu hija. Gracias. Bebiste la poción y te volviste verde. Espera. Eso es realmente malo. Ven aquí. Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos. Está bien. Eres libre. Genial. El siguiente es difícil. Dios mío. Bruy los ninians. ¿Qué? Libres. Déjanos libres. Robó la luna. Esto es malo. Estaba saliendo con chicas ninian. Y en. Esto es raro. Mal. ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra. Espera. Esto es súper malo, amigo. Y lo último. Dejó escapar el virus del frasco con el médico. Espera. ¿Es cierto? Sí. Dios mío. No. Oye. ¿Vas a la cárcel? No. Sí. Dame el siguiente. Siguiente. Pidi. ¿Qué? Dios mío. Parece glitch. Déjame en paz. Detente. Veamos lo que hiciste. Te estaba hackeando a niños. Es injusto. Deja de hacer eso. Tiene un cuchillo en su bolsillo. Te estaba cavando bajo la prisión. ¿Cavaste bajo la cárcel? No. Atrápenla. Oye. Vuelve. Nunca. Por favor. Mi bebé está triste. Oh. Eso es triste. Ven con nosotros. Encontraremos una casa para tu bebé. Pero irás a la cárcel. Dios mío. Este trabajo es difícil. Amigos arcoiris. He oído hablar de ustedes. Soy bueno. Comenzó el tiroteo en el supermercado. Wow. Eso es demasiado. Siguiente hazaña. Prendió fuego a su escuela. Wow. Hey. 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 Amigo, para. Esto es malo. Siguiente. Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado. Eres malo. Ve a tus celdas. Eres libre por esto. Gracias. Finalmente. Debo aprender más. Wow. Es mucho. Bien. Estoy listo. Padres. Es estadísticamente imposible que haya vuelto. No me importa. Vuelve cuando seas más fuerte. Está bien, está bien. Dios mío. Debo entrenar como un profesional. Wow. Está funcionando. Ahora mi cerebro dice levantar. Comienza. Wow. Siguiente. Wow. Mírame. Difícil Pero funcionando Lo hice Último Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres, ahora puedo resolver quién está haciendo esto Wow, sí, por la noche Bien agradable, dormí y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Jajaja, te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos arcoiris Danos tu dinero, niño No, ayuda Jajajaja Oye, para Dios mío, gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Jajaja Encontraremos a nuestros hijos, no te preocupes Wow, esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío, ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No, por favor De ninguna manera Ni viejo trabajo Hola, soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal, mal, mal Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente Es raro, pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la cárcel Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien, eres una mala persona Pero tú eres libre Genial Oh no Jenny Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat En Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Easy Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice cómo atraparlo No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien Niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío Amigo Eres una mala persona Siguiente Agarraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No No Si fue No Oye para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal, mal, mal Vas a la cárcel No No Oh no El jugador sigue ¿Fuiste a la cárcel? Si Lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento Esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo Eres libre Bien Solo quedan dos Hola Soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow Fue malo Amigo No está bien No está bien Lo siento Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios ¿Por qué? No lo sé No, 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 no No, 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 no No Eres malo Comía niños después de llevárselos Eres súper malo Aquí Y el último ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte ¿Quieres ver mi cara? Sí Este es mi amigo Dios mío